Jamaliche, hoy toca cochinita pibil y así es como ya lo hago. ¡Vamos allá! México es un país lleno de tradiciones y de cosas sabrosas. Una de las regiones que más se parece a Cuba es la península de Yucatán y su plato más popular es la cochinita pibil. Voy a coger una pierna de cerdo y la vamos a cortar en trozos y la vamos a adobar. Voy a cortar unos trozos así grandes con la piel y todo eso para adentro. El ingrediente más importante de esta preparación es el regadito amarillo, regado amarillo, que su ingrediente principal es lo que llamamos en Cuba vija, achiote. Entonces es una pasta preparada con varias especies y tiene un sabor riquísimo y un aroma excelente porque la vija aporta muchísimo sabor. Además del regado yo le voy a estar agregando cuatro dientecitos de ajo, una cucharada de orégano, una cucharadita de comino que será lo que le pondremos de diferente con respecto al de México. Eso lo vamos a machacar ahí. Y luego le vamos a estar echando naranja aria que es uno de los ingredientes más utilizados en la península de Yucatán, un ingrediente que compartimos con ellos. O sea, ahora vamos a echarle todo ese menjunje que nosotros le llamamos mojito para acá adentro. Es un mojito diferente, un mojito amarillo. Ahora hay que tratar de que se embarre bien el puerco completo, que todo se ponga amarillo. Tápalo y nos vemos mañana. Ahora en la olla express vamos a poner esto aquí debajo para no pegar las hojas de plátano al fondo. Ahí vamos a poner unas hojitas de plátano que las vamos a poner en cruz. Ahora sobre las hojas de plátano esto huele delicioso, verdad que el mojo ese está espectacular. Vamos a ir poniendo la carne ahí dentro. Una primera capeta y le vamos a poner unas pimientas gordas ahí para darle sabor. All Spice se llama este tipo de pimienta, se usa mucho en la zona oriental de Cuba. Vamos a dejarle a caer todo el jugo que quedó del mojo. Debe quedar así, bien cubierto todo con la hoja de plátano tapadito todo. Y le vamos a echar un poquitico de agua, más o menos, un poquitico más de una tacita de café. Se la vamos a poner ahí para que haya humedad ahí adentro. Ahora lo vamos a llevar al horno a 325 grados hasta que esté. La saqué a las 4 horas pero no estuve contento con el resultado. Vamos a ver qué pasó porque la puse dos horas más. Oh, este es el tipo. 6 horas a 325 grados. Mira qué cosa más hermosa. Mira, 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 mira. Esto es una crema, señores. Maliche, coméntala y comparte y cómete esta cochinita. Tírale tu salcita picante de Valentina, un ajícito cachucha encurtido, que esto sabe a gloria. Así es como yo cochinita vivir de México para verlo.